¡Suscríbete al canal! Y la verdad muchos me han comentado de que repito mucho las palabras de básicamente y todo eso Y pues voy a tratar de no repetir, chicos, perdón, la verdad lo siento Pero yo no soy, se puede decir que profesional en tema de comentar Y pues aprendo junto con ustedes, o sea, la verdad me encanta que me den consejos De que digan, ¿no? Pues baja un poquito el audio del sonido, del fondo de la música Suba un poquito más el audio de lo que hicieron de tu comentario y todo eso Y la verdad se agradece bastante, chicos, de que apoyen al canal en ese tema Y la verdad me encanta que me den lo que hicieron Se puede decir que me critiquen, pero en forma, pues bueno, o sea, en forma buena y no insultando Y la verdad que se agradece bastante, chicos, de toda la gente Que se toma su tiempo en lo que yo hiciendo decirme Bueno, mejora en esto y la verdad que se agradece muchísimo Y pues nada, como les comento, voy a tratar de lo que hicieron de repetir palabras Y tratar de lo que hicieron de no hablar tan rápido Porque también me estaban comentando de que hablo en veces muy rápido En veces hablo muy lento y así, o sea, voy a tratar de comentar bien Como me gusta a mí Y obviamente no me voy a esforzar a lo que he sido tratar de comentar como muchos youtubers Pero no, o sea, yo quiero tener mi forma de comentar Y que no sea igual a los otros youtubers Pero igual quiero mejorar en el tema del comentario, chicos Así que pues nada, chicos, yo sé que son pequeños errores que tengo Y básicamente, pues, los tengo que corregir Así que, pues nada, simplemente era un tema que quería tomar con ustedes Y pues nada, chicos, el día de hoy les vengo teniendo un increíble mod Que es el mod de Airbane, chicos Así como lo escuchan, un mod bastante bonito y bastante genial, chicos Que, como saben, nos agregará Airbane, obviamente Y pues nada, chicos, este mod básicamente nos agregará un Airbane Que básicamente yo me gusta para trolear, chicos Me gusta para trolear, ¿por qué? Porque este mod se lo puedes poner, o sea Metes a tu primo a tu server, metes a tu primo a tu server Ya que lo metes, le pones 10.000 Airbane Y lo van a hacer pedazos, o sea La verdad que está bastante épico Además que también el Airbane que exponea Pues tiene locación de efectos de pociones O sea, la verdad que está bastante épico Y bueno, como pueden ver, para agregarse locación El Airbane, básicamente tienen que poner este comando Que nos aparece aquí, chicos Tienen que poner Airbane, Airbane Y pues le dan siguiente Y así les va a agregar, chicos Como pueden ver, el mod fue creado por Mr. Games Y pues su canal estará en la descripción Al igual que también su Twitter Para si lo quieren seguir, chicos Al igual que también les dejaré el link Descarga este mod Que la verdad está bastante genial, chicos La verdad me encantó este mod Porque la verdad está bastante épico O sea, no está tan, pues se puede decir que es profesional Como el mod de Airbane de PC Pero sí está bien, o sea Está bien para trolear Como les había comentado, chicos Así que bueno, chicos Antes de todo les quiero comentar Que quiero volver con la serie de mods Espero que apoyen el video con su like Y si veo un montón de apoyo Voy a hacer un top de mods Del 2016, chicos Del 2015, 2016 No sé cómo implementarlo Pero el caso es que voy a hacer un top de mods De los mejores mods Que han salido hasta la fecha, chicos Así que espero que apoyen el video con su like Y lo compartan con sus amigos, chicos Así que bueno, chicos Para exponer un mod Obviamente lo que tenemos que hacer Es simplemente Ya una vez que hayan puesto el comando Y todo eso Pues van a lo que yo no voy a agregar Se les va a agregar automáticamente Una cabecita de Steve Y básicamente lo que tienen que hacer Es poner en el suelo Y antes de todo Este mod Solamente es un archivo JS, chicos Como les digo Estará en la descripción Para que se lo descarguen Y ya que se lo descarguen, chicos Lo que tienen que hacer Es solamente instalarlo O sea, simplemente Le tienen que dar La diosita de Pro Launcher Le dan aquí En administrar mod script Y le dan aquí Importar, almacenamiento local Y seleccionan el mod Desde donde se les haya descargado En este caso Pues se lo descargaron En su Android Va a estar en la carpeta Download Y ahí como pueden ver Está el mod Simplemente lo seleccionan Y se les va a instalar, chicos Automáticamente Y ya se meten a un mundo Y van a poder disfrutar de este mod Tan felices y contentos Así que bueno, chicos Vamos a lo que yo no voy a poner El Airborne mod Y como pueden ver Nos va a aparecer el Airborne, chicos En veces aparece con espadas Y en veces sin nada Y básicamente este mod Está basado en lo que es Siendo un zombie, chicos Pero es un zombie chetado Obviamente Como pueden ver Tiene lo que es Siendo pociones de fuerza Y todo eso O sea, cuando te mire Cuando te mire Te va a ir atrás de ti Y te va a reventar Pero algo genial de este mod Es que podemos poner un millón O sea, podemos poner un montonón De lo que es Bueno, lo increíble de este mod Como pueden ver Pueden poner un montonal De lo que es Siendo Airborne Y básicamente Lo que pueden hacer Es una guerra nuclear O sea Bueno, entonces Estaría bastante épico Que pues pusieras un montonal De Airborne Y metes a tu primo O sea, lo hace en pedazo Incluso me voy a cambiar De supervivencia Para que vean Lo que he visto El daño Como pueden ver Ya me mataron Pero básicamente Corre O sea, miren todo La parvada Que viene atrás de mi Que en este caso No son pájaros Pero pues yo así les digo O sea, vamos Vamos, vamos, vamos Como pueden ver Aquí está todo O sea, sí Bastante duro Matar a tantos Como pueden ver La verdad Es un burrazo De zombies Y corre, corre, corre Y como les digo Está bastante épico, chicos Espero que lo instalen Ya saben que el link De descarga está en la descripción Chicos, para que lo instalen La verdad que Es un mod bastante épico Como les digo Básicamente es como De destrucción Y por nada Eso sería todo Espero que les haya gustado, chicos Perdón por el tema De que me duele la garganta Pero básicamente Les voy a comentar esto Y la verdad Me enojo un poquito Y no sé si a ustedes Les haya pasado Pero pues Quiero comentar esto Básicamente es como Un video normalito Que hago en el canal Y básicamente sería Como un tipo vlog En Minecraft Y por nada, chicos Quiero comentarles eso De que Estuve grabando Pues ya saben que yo A veces grabo hasta 3 videos 4 videos al día Y básicamente lo que hago Es que los programo En el canal Y básicamente Pues hoy grabé 3 videos Y ha pasado un file De los grandes O sea Tenía muteado el micrófono Y no me di cuenta Y estuve grabando Con el micrófono muteado Y tengo que grabar todo de nuevo Y lo que pasó Es que me duele bastante La garganta Básicamente porque No sé si sepan Pero cuando tú grabas Te duele bastante la garganta Básicamente porque Las forzas Más de lo normal Porque yo he visto Que cuando hago un No sé, un vlog y todo eso La gente me dice Es que no se te nota Que hablas igual Que comen los videos Y básicamente lo que hago Es que comento Una cosa es comentar Y otra cosa es hablar Y como pueden ver O sea Se nota en mi voz O sea Se nota en mi voz Que ya anda un poco Se puede decir que un poco Cansada Y básicamente lo que voy a hacer Es descansar un momentito Y voy a empezar a grabar Los siguientes videos chicos Que la verdad Me cabría un poquito Me cabría bastante Porque básicamente Ya tenía todo listo Y solamente era cuestión De editar Y subirlos al canal Pero básicamente Es lo que pasó chicos Que pues Son los errores que pasan Y tenía muteado el micrófono Ya cuando lo iba a editar Me di cuenta que todo estaba En lo que diciendo blanco O sea No tenía Estaba todo grabado Pero no tenía Lo que diciendo audio De fondo Obviamente mi comentario Y la verdad Que me enojé bastante Pero pues ni modo O sea Ni modo Ya pasó O sea Ya pasó Así que bueno chicos Espero que apoyen este video Con su like Para que yo me mejore de la garganta La verdad Me la agradecía infinitamente Chicos La verdad Atrás de todos estos videos Hay bastante esfuerzo Hay bastante dedicación Y espero que lo avaloren Con su like chicos Y ya saben Les agradecía muchísimo Que compartieran el video Con su like Para que más gente Conozca este clip Mod Que la verdad Está bastante épico Algún día Algún día voy a hacer un video Con mi primo Y lo voy a traer De una manera Que va a estar a llorar O sea Va a estar llorar De todas las muertes Que va a morir Yo me subo aquí Y lo invito al mundo Y lo van a destrozar O sea Miren los malitos Demonios Que andan ahí sueltos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que ha dicho el mod Ya saben que link de descarga Está en la descripción Al igual que también Las redes sociales del creador Para que lo vayan a apoyar chicos Yo me estoy dando Y se me cuidan Hasta la próxima Adiós De lo que diciendo Son Y bueno pues Como les digo Y bueno